Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lalo, por supuesto. Nada más para desearles feliz año nuevo y feliz bicentenario a mi querido y amado Paraguay, de Lalo y los Descalzos y de México entero. Salvador Cabañas, el gran mariscal del Maraguay, así es que en el pueblo eres guaraní de Itagua. Por tu fortaleza has llegado a ser un gran deportista internacional, orgullo del barrio de tu familia y del Maraguay. Pruebas más grandes las pone la vida y son para gente de gran fortaleza. En el camino por ser lo que eres te tropezaste con tan mala piedra, pero al mariscal, al maraguay, al mí no hay quien lo detenga. Y con este canto quiero demostrarte mi admiración. La gente te quiere mirar de regreso jugando fútbol, metiendo los golpes, eres el campeón. Que bonito, que bonito, que bonito Paraguay, que con Chava más bonito. A ti, virgencita de Cacupé, todos hoy pedimos por Chava Cabañas y que lo colgues con tu protección. Que pronto regresen a la Estadio Azteca y América entera festeje un gran gol. Se lo merecen por ser el orgullo de nuestra nación. Chava, 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 eres el mejor, el número diez de tu selección. Y con este canto quiero demostrarte mi admiración. La gente te quiere mirar de regreso jugando fútbol, metiendo los golpes, eres el campeón. Chava, Chava, dejo mi aplauso, respeto y honor. Chava, Chava, yo soy mexicano y te pido perdón. Chava, 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 Chava,